¿Se ve ahí la pantalla? Sí, ya está en presentación. Perfecto. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, el día de hoy voy a querer compartirles, de hecho que es un tema que he conversado ya en otras oportunidades, como saben, pero de hecho he querido hacer esta presentación mucho más profunda en lo que respecta a, allá no tanto el tema, se podría decir, todo el tema del contrato, sino un poquito más en el sistema, en qué decante el sistema colaborativo en un proyecto de construcción, tanto en una etapa previa como en una etapa de ejecución de obra. Ok, bueno, como saben, yo soy César Guzmán, soy gerente general de Productiva y soy también presidente del capítulo de la Instracción Peruano, además de ser director de Capeco, árbitro de la Cámara de Comercio en Lima. Bueno, algunos otros temas que pueden ver ahí en la pantalla, básicamente creo bastante en el tema gremial, en el tema de integración, en el tema que, como en algunos momentos he comentado, nadie sabe tanto como todos juntos. Entonces siempre creo que es importante compartir y cómo no tratando de agremiarse en esta industria que es tan compleja para nosotros, sobre todo en estas épocas que estamos viviendo, que son bastante inciertas. Bueno, básicamente lo que le quería compartir es un poco lo que estamos haciendo hoy día en Productiva, lo que estamos tratando de hacer hace unos años y que cada vez estamos tratando de perfeccionar más. y de hecho hace poquito hemos estado un grupo de la empresa trabajando, o mejor dicho hemos llevado, estamos en pleno proceso de certificación BDC, de Virtual Design and Construction, que es una metodología, como saben, de Stanford. Y de cierta manera el modelo que tenemos está basado, si se podría decir de cierta manera, en esto. Estamos tratando de llevar esta gestión, este sistema a los procesos con nuestros clientes. De hecho que toda esta certificación nos ha ayudado a tratar de perfeccionar la técnica que estábamos ya llevando, como les digo, hace unos años. Entonces quería conversarles un poquito de esto, de qué se trata y animarlos también a averiguar un poco más a profundidad esto. De hecho, hoy día en el Perú hay muchos profesionales que conocen este tema BDC. De hecho, en la certificación que se ha llevado ahora último, hay muchos mentores, todos ellos peruanos, que aplican hoy día esto. Y de cierta manera el Perú está catalogado como uno de los países con mayor desarrollo BDC, aunque no lo crean. De hecho, hay bastante ímpetu y creo que, tanto en proyectos pequeños como en grandes, esto ha dado frutos. Así que, de hecho, nosotros también estamos por ese camino. Básicamente, para explicarles rápidamente, una de las cosas más importantes acá, en el tema BDC, es tratar de ver un poco los objetivos del cliente y del proyecto, ¿ok? Que parte de cierta manera con lo que conversaba en otras charlas o en otras ponencias, con el tema de identificar valor, rinqueando un poquito los conceptos, es tener claro qué genera valor y cuál es el objetivo, en realidad, del cliente y cuál es el objetivo del proyecto. ¿Por qué es importante esto? Porque de cierta manera, uno de los grandes problemas que tenemos en el rubro es que estos objetivos no están alineados, ¿no? No están alineados desde el inicio. Entonces, eso hace que nosotros no podamos poder, no podamos tener una trazabilidad de qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, de cierta manera, lo importante es tratar de alinear esto desde un inicio con ciertas herramientas y ver qué podemos hacer al respecto. Una vez que tenemos los objetivos planteados, tanto para el cliente como para el proyecto, cuáles son los objetivos de los mismos, entramos ya a desarrollar las sesiones AIS con la ingeniería concurrente integrada, que básicamente tratamos de hacer un proceso colaborativo integrado de cómo llevar estos objetivos y decantarlos justamente en sesiones AIS, en temas BIM y temas de PPM, ¿ok? El tema AIS, como les comentaba, son las sesiones integradas. El tema BIM es el, como conocen, el BIM de Building Information Modeling, que tiene que ver no solo con los planos, no solo con el modelamiento virtual, sino con todo un tema de transformación digital que se tiene que llevar a la industria, a la construcción. Y, por último, la gestión de producción de los proyectos o el Product Production Management, o el PPM, que tiene que ver con muchos conceptos Lean, con conceptos que engranan mucho con Lean Construction también. Entonces, ¿por qué les enseño esto? Porque después quiero mostrarles un poco lo que venimos haciendo en Productiva y cómo hemos tratado de tropicalizar estos temas en la práctica con los proyectos que nosotros llevamos hoy día. De hecho, todo este tema de Cantamétricas y estas métricas lo que tratan de hacer es tener un seguimiento de lo que nosotros podemos mapear, ¿no es cierto? Podemos tratar de llevar con una suerte de KPI y también con unos factores controlables que nos digan por qué camino estamos yendo, ¿ok? Entonces, todo este tema, nosotros lo hemos tratado de cantar en este proceso colaborativo de PDK que le hemos llamado. No sé acá cómo se ha pintado esto, creo que tiene que ver con... Es una botita, creo, ¿no? Vamos a borrar. Ya. No me pinte la pantalla, por favor. Ok, seguimos. A ver, les comentaba. Entonces, todo esto que les comento, de hecho, este sistema o este proceso colaborativo PDK, nosotros lo hemos llevado tanto en etapas tempranas como en ejecución de obra. Básicamente, el formato y la idea es el mismo, pero es dependiendo en qué etapa lo tienes, ¿no? Entonces, acá pueden ver, de cierta manera, una parte que es el flujo del diseño y otro es el flujo de la construcción. Entonces, ¿cómo hemos decantado esto? Primeramente, en poner dentro de nuestro proceso al cliente, ¿ok? Que es algo que una organización funcional o una organización tradicional no mapea, ¿no? Una organización tradicional es una suerte de organigrama, por decirlo, y tiene jerarquías, tiene una organización muy vertical que hoy día nosotros estamos tratando de transformar. Estamos tratando de transformar justamente a una organización por procesos y una organización por procesos jalada por el cliente. Entonces, acá se dan cuenta que tenemos un proceso de postventa, construcción, y acá hay procesos que tienen que ver con el diseño en las etapas tempranas, justamente. Donde está, por ejemplo, la aprobación del proyecto, lanzamiento comercial, aprobación del anteproyecto, concurso de arquitectura, definición del producto y compre el terreno. Todo esto nosotros lo hemos mapeado con el objetivo de ver qué es lo que genera valor al cliente y siempre tratando de ver cuáles son los objetivos del cliente y del proyecto en cada uno de estos procesos que hemos mapeado. ¿Quién viene acompañado con esto? Esto viene acompañado con un sistema de costeo en etapas tempranas y en ejecución. O sea, ¿a qué quiero llegar? ¿Qué quiero que me entiendan o transferirles el día de hoy? Que todo proceso que hoy día tenemos nosotros lo llevamos por un tema de estimación de costos, ya sea con unos ratios o ya sea con un metrado o con un costo a detalle. Esto viene de la mano con la madurez que pueda tener el proyecto que estamos viendo o la innovación o de cierta manera el equipo integrado que hemos formado de qué partida. Esto puede funcionar o en etapas tempranas o en etapas de ejecución de obra. Pero lo importante es la estimación de costos. Por ejemplo, en nuestro caso usamos el uniforme 2 donde tiene ciertas escalas o ciertos grados del 1 al 5 que nosotros podemos tener estimaciones muy tempranas con ratios o podemos tener mucho detalle. Entonces, no importa si es en una etapa temprana, no importa si es en una etapa de ejecución, lo que nosotros tenemos que entender es que siempre tenemos que tener una estimación y eso es lo que nosotros hemos entendido de buena manera y tratamos de llevarlo a nuestros procesos. Entonces, siempre en cualquier proceso que tenga el cliente o que estemos nosotros involucrados siempre llevamos una estimación de una manera responsable y de la mejor manera posible. ¿Ok? Entonces, luego les tengo que explicar estas fases de acá. Nosotros hemos separado nuestro sistema en cuatro fases. La primera fase es una definición del costo meta y una suerte de firme convenio colaboración que no es otra cosa que unos ciertos acuerdos de ambas partes de cómo se va a llevar esto. Lo más importante como les comentaba es el costo meta o target cost que de cierta manera tiene que ver con el kick off de todo el trabajo que podamos hacer. Este kick off del trabajo tiene que ver con un número porque dentro del proceso o dentro del sistema que nosotros usamos lo que tenemos que hacer es decantar este número o este costo objetivo en una suerte de pareto para poder ponerlo con nuestros subcontratistas y con nuestros proyectistas que tienen especialización. ¿Por qué les comento todo esto? Porque hoy día vivimos en un mundo de especialistas donde por ejemplo el contratista general en este caso productiva no tiene todo el conocimiento que pudiera tener junto con sus stakeholders que son los subcontratistas por ejemplo los contratistas de HVAC de instalaciones de BMS de automatización de aire acondicionado bueno HVAC ¿no es cierto? de vidrios de puertas ellos están a la vanguardia de la tecnología están continuamente perfeccionándose averiguando tomando conocimiento de lo que ellos son especialistas entonces lo que nosotros tratamos de hacer es tener un caldo de cultivo para que todo este conocimiento sea integrado en el objetivo del valor del proyecto ¿ok? entonces es necesario como objetivo principal saber el costo meta del proyecto o del cliente y con eso nosotros poder mapear ¿ok? entonces los procedimientos en este caso tienen que ver con identificación de valor homologación y una suerte de cierre de esta etapa ¿qué significa esto? que nosotros tenemos que primero como les comentaba tratar de identificar el valor lo que necesita el cliente que genera valor y que no de hecho que nos podemos crear de modelos muy de modelos que recogen ese tema de valor como el modelo de Cano por ejemplo donde podemos ver temas de qué genera satisfacción y qué genera gran insatisfacción el cliente y sobre todo en un en un en una industria tan especializada como la nuestra ¿cómo podemos saber qué necesita el cliente? ¿no? es decir si es que el cliente es un cliente hotelero por ejemplo él lo que puede saber es a cuánta a cuánta temperatura debe estar la habitación que él renta o que él alquila pero no necesariamente lo más lo que no sepa si es que esa habitación tiene que estar jugada por un chiller de agua o por un chiller de aire por ejemplo entonces esa identificación de valor tiene que ser en el grupo en el grupo que se forma nuestro deber como constructores nuestro deber como proyectistas es guiarlo por el camino del valor al cliente ¿ok? entonces eso tiene que ver con el procedimiento luego tiene que haber una homologación la homologación tiene que ver con que la percepción que se tiene del costo que se puso en una etapa muy temprana se se haga objetivo ¿ok? y se cuantifique ¿por qué? porque en el país sobre todo yo creo en muchas partes del mundo en Latinoamérica he tenido la suerte de viajar por varios sitios en Latinoamérica y de hecho conversando con profesionales de otros lados el problema es el mismo tiene que ver con que esa estimación de costos inicial es muy pobre ¿qué significa que sea muy pobre? significa que no lo hacen con los drivers necesarios para nosotros poder saber si es que esa estimación es correcta o sea me refiero a que por lo general se pone un costo por metro cuadrado el famoso 500 dólares por metro cuadrado que se pueda tener eso lo colocan en una corrida o en un business case como le llaman y eso con eso pueden empezar todo este flujo de compra de terreno entonces ¿cuál es el problema con esto? justamente que de cierta manera esos números no están linkeados por ejemplo al perímetro al perímetro del proyecto ¿a qué me refiero con esto? imagínense que nosotros tenemos un proyecto de no sé de 5 por 4 ¿no es cierto? que es 20 metros cuadrados y otro de 10 por 2 que es 20 metros cuadrados igual por ejemplo en uno y en otro los perímetros son distintos ¿no es cierto? en uno tenemos 10, 18 metros lineales y en el otro tenemos 20, 10, 10 24 metros lineales entonces si es que nosotros nos vamos a problemas de perímetro o mejor dicho partidas que se ejecutan en el perímetro como los muros anclados como el muro pantalla como las fachadas en general esos dos proyectos tienen el mismo metro cuadrado de tierra construida pero el perímetro distinto lo que hace que muchas partidas costosas como por ejemplo el muro cortina de un edificio de oficinas sea distinto cuando alguien compró ese terreno y puso ese costo si lo puso igual ahí está cometiendo un error entonces ¿de qué nos sirve esta homologación? de tratar de llegar a el concepto de cómo se generó ese costo con qué objetivo de sincerarlo y con el objetivo de plantearlo para tener una línea base y en base a eso poder reducir ese costo ¿ok? entonces básicamente estos dos procesos son totalmente importantes les voy a explicar esta fase 2 donde entra la etapa de colaboración o colaboración de etapa de preconstrucción o inclusive puede ser también ejecución de obra ¿qué significa esto? tenemos que pasar un proceso de identificación y capacitación de involucrados ¿por qué? porque el mercado lo requiere y esto es un tema que considero que tiene que ser gremial tiene que ser gremial y tiene que ser a nivel de toda la industria porque mientras más rápido capacitemos y más personas conozcan los modelos integrados va a ser que la industria sea mucho más eficiente ¿no se escucha algo? no sé si es porque no se escucha algo ah no han mandado el link no hay problema ok entonces ¿qué significa esto? yo me acuerdo del año 2005 2006 cuando empezamos con edifica empezamos a usar el encofrado metálico ¿no? estoy hablando de un tema de ejecución netamente empezamos a usar el encofrado metálico y no había muchos carpinteros metálicos como los hay ahora en ese tiempo trabajar con encofrado metálico era complicadísimo porque no había muchos obreros de eso el tiempo pasó las personas se capacitaron se especializaron y hoy día es un estándar en la industria la pregunta es si es que hubiera pocas empresas que todavía trabajan eso lo que hubiera pasado es que hubiera pocos carpinteros metálicos y la especialización y la eficiencia en toda la industria hubiera sido más complicada por lo tanto los costos hubieran sido más altos y por lo tanto hubiera habido menos utilidad para todos justamente eso es lo que yo refiero y es el motivo de estas charlas que debemos pasarnos todos un tema un proceso colaborativo e integrado porque de esta manera vamos a hacer más eficientes la industria y vamos a quitar la grasa la grasa superficial la que llamaba Virgil Lovillo en su libro ¿no es cierto? también está en este tema entonces tratar de sacarlo y poder generar más valor a los proyectos el otro punto son las herramientas tecnológicas que es ahí la potencia que nosotros tenemos donde usamos lo que pueden ver acá al costado el famoso set based design que por ejemplo es tratar de llevar la mayor cantidad de decisiones al último momento responsable tener un set de diseño abierto hasta donde yo tenga que tomar la decisión muchas veces eso no ocurre y lo que tenemos justamente es que tomar una decisión muy temprana ojo tomar una decisión muy temprana es tan malo probablemente como tomar una decisión muy tarde ¿ok? porque nos quedamos sin opciones y no necesariamente tenemos que ir por ese camino luego tenemos el choose it by advantages que es un tema de escoger por ventajas que de cierta manera quita el concurso o el proceso tradicional de cerrar algo solamente por el costo el choose it by advantages es una herramienta lean que nos lleva a escoger como les digo por ventajas y las ventajas verdaderas que tiene un proyecto es decir lo que en verdad genera valor luego tenemos el target value design que está relacionado netamente a mapear el objetivo del diseño en base al valor ¿no es cierto? donde identificamos valor y tratamos de tener eso como objetivo y llevamos el diseño hacia eso tenemos temas como el value strip mapping ¿no es cierto? no sé qué ponen ahí ok este el value strip mapping que tiene que ver con todo el tema del proceso de cómo se va generando valor o la cadena de valor que tenemos que mapear eso se usa por ejemplo mucho en los temas del PPM ¿no es cierto? del product production management que tiene que ver con identificar los procesos que generan valor las sesiones AIS ¿no es cierto? que tienen que ver con estas sesiones como les había comentado de ingeniería concurrente donde bajo ciertas herramientas o bajo ciertas plataformas colaborativas como los Big Room o Bella Room Cuartos de Guerra nosotros podemos juntar a las personas a las personas que necesitamos para que generen valor y trabajen colaborativamente dicho sea de paso hoy día estamos en todo un tema de cómo vamos a seguir siendo esto ¿no? hoy día estamos haciendo arduos trabajos en productiva también para ver cómo podemos llevar esto a una a una a una suerte de digitalización averiguando hay ya bastantes blogs en el blog Link Construction donde hay algunos webinars este americanos que hablan sobre cómo digitalizar todos estos temas y bueno el app planner que de hecho funciona muy bien en la ejecución de las obras lo tenemos instalado hace muchos años y de cierta manera también es una plataforma colaborativa en la ejecución de la obra por último el tema BIM que les había comentado que todos se involucran con el BDC que es una gestión que es la que estamos tratando de tratar todo esto ok entonces de cierta manera les traía este tema y un poco para entrar al detalle ya le quería dejar unos cuantos ejemplos nosotros en el tema de evolución del trabajo colaborativo en PECA por ejemplo teníamos un proyecto donde un proyecto de uso de comercio y vivienda más o menos unos 21 millones de soles de 23 pisos con casi 5 sótanos y lo que nosotros hemos aplicado acá es tratar de cambiar de un trabajo aislado lineal y convencional a un trabajo de equipo iterativo y colaborativo ¿qué significa esto? ¿cómo lo vamos a hacer? bueno como indica en esta parte de abajo se debe identificar potenciales áreas de mejora conformando los equipos integrados de proyecto que cruzarán las fronteras de las organizaciones para encargarse de temas específicos trabajando de manera integrada en el año de 2011 cuando vinieron la gente de Saro Health y habló del IGLC de acá de Perú en Lima conversaban que enseñaban fotos de personas de patas blancas que eran justamente los que se integraban en estos equipos para entender lo que necesitaba el cliente justamente nosotros hemos tratado de emular eso y lo que hacemos hoy día es tratar de que todos se involucren en el proyecto y que crucen las barreras tanto mentales como físicas de sus organizaciones poniéndolos en una sala y tratando de que todos trabajen colaborativamente estos son por ejemplo los de cierta manera los equipos integrados que formamos para este proyecto muros anclados sistema de losas F' C de concreto muros de albañilería sellos cortafuegos vidrios y aluminios inmuebles de melamine estos proyectos lo que tratamos de hacer es llevarlos a estos equipos integrados donde tenemos una sala un big room donde podemos trabajar esto colaborativamente y tenemos al ingeniero estructural al arquitecto al cliente a la gerencia de proyecto al contratista general a los subcontratistas tratando de generar cosas distintas justamente tratando de llegar a un costo objetivo y identificando valor entonces por ejemplo en los muros anclados se propuso reemplazar el anclaje por arriestros metálicos en las esquinas conversando con todos y cambiar las planchas típicas de 30 por 30 a planquinas a planchas perdón de 60 por 60 para evitar el mayor punzonamiento eso que nos generó nos generó bajar los muros de 40 a 35 centímetros a 25 centímetros y disminuir el F' C concreto y tensado a 175 kilos por centímetro cuadrado es un trabajo conjunto que se hace no es una idea solo de productiva lo que nosotros tratamos de hacer en las empresas es facilitar este modelo y llegar a conclusiones justamente que se pueda diseñar obviamente esos trabajos son mejores en una etapa temprana de cierta manera de la misma manera ok en etapas de ejecución qué otros temas podemos ver bueno en realidad el sistema de losas identificación de oportunidades de mejora donde cambiar losas macizas a prelosas aligeradas en dos direcciones reducir volúmenes de concreto ahorrar tarrajeo en falso cielo en general hay una suerte de varios temas donde por ejemplo planteamos prelosas o preligas utilizando el uso de obviamente la grúa brazos concreteros etcétera en los muros de la bañilería por ejemplo hacemos un mix idóneo que trabajamos junto con la casa por ejemplo para nosotros hacer un mix cumpliendo con las normas técnicas de la casa en este caso y tratar de identificar oportunidades de mejora en optimización de costos ok de esa manera nosotros podemos entrar a ver en una etapa temprana qué tabiques funcionan de una manera mejor porque esto muchas veces cuando lo hacen solamente los especialistas en arquitectura no tienen ese detalle ese mix en base al costo nosotros costeamos cada muro en el Revit o en el BIM en este caso y llevamos el modelo digital para que se pueda jugar con eso es una manera bastante dinámica de hacerlo esto qué es lo que nos genera entonces por ejemplo en este proyecto nos generó 850 mil soles de ahorro que comparado con el costo del proyecto era una reducción del 4% sólo para terminar y que se hagan una idea de este tema una empresa constructora de edificaciones más o menos en la última línea gana entre 2 a 4% ok qué quiero llegar y no sólo en el Perú en el nivel de Latinoamérica en números gruesos en una empresa de edificaciones aquí quiero llegar con esto a que en realidad la eficiencia que podemos tener en un sistema colaborativo o en un entorno integrado son mucho mayores que la eficiencia que nos pueda dar un proceso constructivo tradicional ¿por qué? porque la ventaja de trabajar con todos los involucrados lo que hace es que nosotros podamos generar mucho valor y esta es la prueba que nosotros le podemos dar de este proceso por último y sólo para terminar acuérdense acuérdense que el sistema tradicional es un sistema de hace muchos años que tiene que ver con el design bit build que es diseño licitación construcción que de cierta manera es un modelo donde supone que la ingeniería está terminada luego viene un concurso y luego se entrega una obra y lo que tenemos es una modalidad de pago que lo conocemos con un contrato de suma alzada ¿no es cierto? una modalidad de pago de suma alzada de cierta manera tiene la digamos la esencia del precio fijo por lo precio fijo por objeto fijo entonces en ese sistema lo que tratamos de lo que trata de hacer un constructor tradicional es cambiar el objeto para cambiar el precio ¿por qué? porque de cierta manera un diseño como entenderán nunca viene totalmente perfecto nunca viene totalmente compatibilizado nunca viene totalmente terminado hay omisiones etcétera y lo que estamos y lo que les he dicho ahora es ir a este IPD cuadrado donde todos nos integramos y están los diseñadores los constructores el cliente y los mini diseñadores y los mini constructores es decir todos nos integramos para hacer lo mejor de identificar valor al proyecto ¿ok? bueno eso era lo que les quería comentar el día de hoy es un poco entrar un poco de detalle de lo que he venido hablando en algunas otras oportunidades y decirles cómo productivo está trabajando en esto acá les quiero dejar justamente el Facebook productiva acá hay una página de integración y colaboración en la construcción donde de hecho va a estar colgada esta presentación y también muchas otras de los webinars que he venido haciendo bueno y de ahí mi página de Facebook de Instagram y de LinkedIn por si es que la quieren visitar estoy colgando continuamente estos temas y nada no sé si es que tienen preguntas al respecto de hecho para verlo y modelarlo con José a ver si hay una pregunta bueno hay dos de Denis Luis ingeniero buenas noches si podría darme la oportunidad de realizar mis prácticas profesionales en su empresa está buena esa pregunta bueno en realidad nosotros en productiva estamos continuamente teniendo programas de todas las líneas de ingreso de de nuevos ingenieros nuevos arquitectos nuevos valores en general hoy día estamos digamos con la coyuntura como entenderán estamos en un tema de ver qué es lo que pasa adelante hoy día no estamos viendo eso en particular pero si me escribes yo creo que puedo contactarte para ver cómo están esos procesos la verdad que estamos reinventándonos un poco pero sí estamos en la expectativa de que esto siga generando así que podría haber algo de eso una pregunta de Fernando buenas noches existe alguna relación entre BDC y IPD y si es así cómo se relacionan de cierta manera el BDC es la gestión la gestión de Virtual Design en Construction se podría decir que el IPD el BDC está dentro del IPD el IPD es la entrega el delivery del proyecto es cómo se entrega un proyecto la entrega del proyecto en el IPD es colaborativa e integrada probablemente desde etapas tempranas hasta el fin del proyecto hasta la entrega eso es IPD de cierta manera es el delivery cómo se entrega el proyecto y el BDC es cómo se ha cómo ha entrado la transformación digital la cuarta revolución industrial en la construcción si se quiere llamar digamos que el BDC entra digamos los procesos al margen de que haya prefabricados y procesos de innovación dentro de la ejecución de la construcción de montaje siempre vamos a estar construyendo cosas físicas el tema digital en construcción entrado por la gestión y eso justamente es el BDC entonces el BDC digamos que el BDC está dentro del IPD bueno ahí puedo ir leyendo cuál es la diferencia entre el IPD y el IPD cuadrado bueno el IPD es los primeros formatos donde se juntaba el cliente el constructor y los proyectistas ¿no? en un primer formato qué es lo que qué es lo que estaban haciendo de cierta manera el IPD cuadrado es donde ya se involucran esta parte de mini constructores que son los subcontratistas y mini proyectistas que son los proyectistas de alta especialización por ejemplo les podría decir alguien puede ser el ingeniero sanitario que te diseña todo el tema sanitario pero para diseñar la piscina necesitas el diseñador de piscinas entonces hoy día el IPD cuadrado involucra también a estos profesionales para tener un detalle mucho más de lo que se necesita a ver hay otro de Matías a ver dice ¿dónde está Matías? ah buena noche ¿qué oportunidad generaliza la situación actual del COVID en la gestión colaborativa o que nos obligaría a mejorar? a ver esto de hecho lo he comentado y en otras oportunidades yo creo que el tema del COVID esta situación actual nos va a generar a ver ¿cómo explicarlo? la construcción como la conocemos hoy no va a volver a ser la misma por lo menos en un tiempo en un mediano plazo al margen de los temas de seguridad y salud y medio ambiente que tenemos va a haber un protocolo estricto de bioseguridad que hay que tener que cumplir que va a tener que ver con aforos con distanciamiento social con barreras químicas y físicas que tengamos que poner en esto yo creo que eso calza perfectamente en la gestión colaborativa porque va a tener que vamos a tener que tratar de innovar en los procesos como los conocemos hoy por ejemplo herramientas como las sectorizaciones o trenes de trabajo creo que van a calzar perfecto para perfeccionarse temas de 5S por ejemplo de orden de limpieza de cómo distribuir la obra diagramas de espagueti creo que hay mucho espacio para perfeccionar las herramientas y también para meternos a la era digital ¿no es cierto? yo creo que es es una oportunidad que las empresas que trabajen en esto van a empezar a diferenciarse ¿cuál es la diferencia con el PMI? bueno el PMI es una gestión de proyectos también ¿no? el Project Management Institute es una gestión que se digamos que se desarrolló el siglo pasado ¿no es cierto? que tiene que ver también con otro formato otra manera de gestionar proyectos yo les diría que la diferencia es que son dos distintas maneras de ver la gestión yo diría que también se complementan que son de cierta manera no hay empresas que usen solo una parte de una o que son solamente una y la otra sino que usan las mejores herramientas de cada una duda entendí que un costo meta duda entendí que tienen un costo meta y luego alinean el proceso para lograrlo no tienes primero tus costos parciales y con estos determinas el costo meta a ver el costo meta puede venir desde un proyecto que está si quiere en un plano o sea mejor dicho una servilleta de papel tú puedes sacar un costo meta en ese sentido lo que haces es tener un costo con los mejores drivers que puedas tener y luego tratar de tener costos parciales de eso ahora obviamente que los drivers que uses para ese costo meta pueden ser muchos por ejemplo nosotros en una etapa de anteproyecto con solo un anteproyecto podemos sacar alrededor de 600 partidas con drivers distintos entonces eso nos lleva a tener si es cierto no planos definitivos ni desarrollo de especialidades nos lleva a tener un costo meta muy bien pensado y lo ideal es cuando tenemos un costo meta tratar de llevarlo hacia lo que ya tenemos hacia lo que queremos mejor dicho ok a ver Jean-Pierre muy buena exposición gracias una consulta para ejecutar un proyecto con todos los especialistas de ese de haber seleccionado a estos antes de un proceso de aplicación mira justamente por eso está importante el costo meta una vez que por ejemplo en este caso el constructor ya tiene el costo meta lo que hago es sacar mini costos metas de muchos subcontratistas que tengo entonces que es lo que se hace ahí igual con los proyectistas le digo mira y hago una suerte de acuerdo espejo yo quedo con el cliente que ellos me dan el el proyecto si llevo este costo meta entonces yo desmenuzo este costo meta y volteo a mis subcontratistas y les digo les doy el costo si llegamos este número también entonces de esa manera nos unimos todos al carro sin tener un acuerdo total o terminal del tema obviamente eso se basa mucho en la confianza aquí hay una pregunta de Sebastián hola quien debe proponer el trabajo bajo un enfoque IPD el cliente o el contratista general yo diría que el que pueda o sea lo ideal sería esto me encanta mucho mejor si es que el cliente está convencido obviamente el cliente es el owner el dueño del proyecto y si está convencido esto es mucho más fácil para todos pero yo creo que la oferta o la propuesta debe venir de todos lados porque todos deberíamos querer trabajar de esa manera Felipe Franco te pregunta ¿cómo podemos aplicar BDC cuando la construcción ya ha comenzado? justamente el BDC en realidad se puede aplicar en cualquier momento de las etapas del proyecto funciona muy bien también en una etapa de ejecución o sea por ejemplo tú puedes llevar una gestión BDC con un objetivo que sea por ejemplo vaciar una gran dimensión o un gran volumen de concreto imagínate que tú tienes un proyecto y quieres vaciar no sé 200 metros cúbicos de concreto en un día por decir cualquier cosa entonces esa gestión es una gestión BDC donde tienes que ver una sesión ICE con todos los involucrados debes de repente soportarte en herramientas visuales donde digas si eso va a ser por acá por acá y por último tienes con el PPM hacer todo el proceso constructivo o el proceso de lo que pasaría en ese momento entonces en realidad se puede usar una gestión BDC para cualquier cosa de repente para la instalación de un gronclado estas sesiones parten cuando yo necesito saber qué es lo que quiero como que vea una generación de valor en ese objetivo entonces puede ser en cualquier sitio puede ser en cualquier etapa perdón no este tuve mala mala señal no sé si hay una pregunta de Matías si te escuché antes sí 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 también la la respondía este bueno que hay una última pregunta en realidad ya unas dos últimas preguntas hola quién debe proponer eso yo lo contesté cómo aplicar BDC ya ha comenzado buenas noches cómo romper las barreras de los colaboradores finales operarios oficiales peones bueno esto es un trabajo de hormiga no es un poco es poco a poco ir concientizando acuérdense que la capacitación viene de dos lados el conocimiento más la concientización de hecho que el conocimiento es lo primero que se obtiene por lo general experiencia pero la concientización es muy fácil es muy difícil a veces de tener yo creo que eso es un trabajo que se tiene que ir haciendo poco a poco pero se tiene que ir haciendo de todas maneras bueno por último acá hay una pregunta eh de Saúl pregunta hacerse algo con el presidente Capeco en qué situación se encuentran las condiciones en el gobierno en cuanto a la reactivación del sector construcción es una pregunta bastante recurrente que tengo hoy en día eh a ver ya hemos eh de cierta manera en una mesa tripartita junto con la federación y el ministerio de trabajo visto un un protocolo un protocolo un protocolo unitario ya se ha visto yo creo que está bastante avanzado lo hemos entregado es más Capeco ya sacó algunas versiones del mismo está en redes está en esta misma página en colaboración como en el momento este y hoy día lo que estamos teniendo son reuniones con el ministerio de vivienda y tratando de impulsar esto en realidad es lo que les puedo decir porque creo yo que más detalle sería especular un poco de mi parte lo que les podría decir no como Capeco sino como César Guzmán es lo que estoy viendo en realidad este hay una hay cierta incertidumbre con esto yo creo que estamos empujando en estos avances y lo importante creo yo es ahorita empezar a mapear cuál es cómo cómo es esta reactivación de los proyectos o sea es decir qué es lo que vamos a hacer para reactivarlos de una manera idónea que empiecen a haber acuerdos al respecto con los clientes con los subcontratistas ok este bueno de hecho que esto es todo de mi parte lo quería dejar con José sí y